El Ministerio de Trabajo hizo una feria de empleos este viernes en la Gobernación Provincial de Santiago e hizo un llamado a interesados por la cantidad de vacantes para áreas de servicios. Las vacantes van desde servicio al cliente, soporte técnico, digitadores y demás. Entre esas demás son vacantes del área de ingeniería industrial, choferes, están call center en español y otras vacantes que resultan sencillas y vacantes que es para el dominio del idioma inglés. Los solicitantes deben presentar su currículum vitae actualizado, copia de cédula de identidad y electoral y presentarse a las instalaciones de la Gobernación o en su defecto depositar en las oficinas del Ministerio ubicado en el edificio gubernamental Presidente Antonio Guzmán.